Analizar en profundidad las diferentes estrategias de comunicación de las diócesis de nuestro país. Con ese objetivo se ha vuelto a celebrar la asamblea que anualmente convoca la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Un encuentro que por primera vez ha salido de Madrid. Y ha sido con una causa buena o a propósito de una causa buena como ha sido el jubileo de Caravaca de la Cruz 2017. Pero al mismo tiempo yo creo que es una oportunidad también preciosa como para beneficiarnos de las experiencias de todos los delegados de medios de comunicación de todas las diócesis, la convivencia que ha habido, la comunión. Durante tres jornadas se ha abordado el papel de los delegados de medios, una figura que cobra cada vez más importancia en la acción pastoral. Los obispos somos conscientes de la importancia que tiene la comunicación porque el evangelio es comunicación, es buena noticia. Y por tanto el hacerlo con los medios modernos que llegue realmente al hombre de hoy es una exigencia de la propia evangelización. Apuesta por nuevas herramientas que garanticen una comunicación eficaz y fluida. Es lo que hace la Universidad Católica de Murcia que en el marco de esta asamblea ha presentado algunas de las líneas de su plan de comunicación institucional. Trabajamos lo que se llama Big Data dentro de las estrategias de comunicación corporativa. El Big Data y el análisis de estos datos al final son metodologías que nos permiten sacar indicadores e información que no es visible a los ojos del director de comunicación o del responsable de una institución, de una parroquia, de una diócesis o de una empresa. Sobre los métodos de interacción con el usuario o alumno en su etapa académica y también de la medición del impacto en redes sociales se ha hablado en esta charla impartida por miembros de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UCAM. Ponencia que ha puesto punto y final a este encuentro de los delegados de medios de las diócesis de España que ha clausurado el presidente de la Universidad Católica de Murcia y al que ha seguido un recorrido por el campus de los Jerónimos.